Y agradecer el trabajo que ustedes y sus instituciones realizan el favor del desarrollo y identificar el que más lo necesitan. Hong Kong City Bananés se lanzó por primera vez hace 22 años como una iniciativa de don Alfredo Cabo que vincula dos de sus grandes pasiones, el baseball y el compromiso social. Hong Kong City Bananés es un programa que vincula el deporte con las causas sociales, porque la realidad social de nuestro estado nos contente a todos los ciudadanos. Es además un buen movimiento para unir voluntarios. En este programa, sus hijos, sus compromes y las carreras impulsadas se traducen en un beneficio social. Hong Kong City Bananés es un programa de colaboración de los ciudadanos. Hong Kong City Bananés es un programa de colaboración de los ciudadanos.